En el invitado del día, el gremio de transporte de carga dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno, solicita respetar los avances con el actual gobierno y revisar el precio a los combustibles. Andrés Charfuelán, su máximo representante en Nariño, es nuestro invitado del día en CNC Noticias con nuestro director, Paulo Paz. Televidentes del canal CNC de CNC Noticias, a todos los seguidores en redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros, siga opinando sobre los temas del día y sobre todo con nuestros invitados, nuestros personajes aquí en CNC Noticias. Vamos a hablar con un gremio muy importante en el país, un gremio que tiene asentado un desarrollo también muy importante en esta región de Colombia, en el departamento de Nariño. Tiene que ver todo con la situación del transporte, entrada y salida de carga de Colombia y también para el extranjero, porque tenemos una frontera activa con el Ecuador. Está con nosotros Andrés Charfuelán, es presidente del ACC en el departamento de Nariño y le queremos preguntar cuál es su visión alrededor de esta llegada del nuevo gobierno y sobre todo las perspectivas que tiene este sector tan importante de tantos empleos y sobre todo de tanto desarrollo para un país como Colombia. Andrés, qué gusto tenerlo acá, ¿cómo vea? Gracias, Pablo. Pues aquí estamos bien con la expectativa que todos los colombianos tenemos, los que apoyaron, los que no apoyaron, pues hay esperanza en un discurso que da calma, hasta el momento da calma, que al parecer no excluye, sino al contrario, incluye a toda la sociedad. Ustedes son muy importantes en el desarrollo del país económico, 100% comprobado. ¿Qué esperan ustedes de este gobierno? Pues hombre, Pablo, mira que para yo responderte a esa pregunta tendría que ser un contexto y en el tiempo. Usted se ha de acordar cuando nosotros estuvimos en los ocho años de Juan Manuel Santos, un gobierno tirano, nocivo para el sector, que obligó a la Asociación Colombiana de Camioneros no salir a trabajar, sino a protestar lastimosamente. Y tras acordar los 46 días de paro de la última movilización en el 2016, un paro de 46 días en el transporte que le costó a Colombia 19 billones de pesos, por el capricho de Juan Manuel Santos y de su gran amigo Germán Vargas Lleras. Y eso es una cosa que nos preocupa. Hay muchos santistas en el gobierno del presidente Petro, muchos santistas. Eso nos preocupa como sector. Pero pasamos nosotros del gobierno de Santos de defender lo poco que teníamos de normatividad a crear normatividad con el gobierno de Duque. ¿Hoy la tienen? Seis leyes. Seis leyes nuevas, claro. Seis leyes que fueron presentadas, pensadas y trabajadas en consenso con el gobierno. De ahí la importancia de que haya voluntad política siempre para todos los sectores. Porque si hay voluntad política y uno que, representación del gremio, que sabe qué es lo que necesita el gremio, sentados los dos podemos hacer cosas buenas para el sector y obviamente para la nación. Porque si el camionero está bien, tenga seguridad, Pablo, que el país está bien. Nos sentamos con el gobierno Duque, siempre nos abrió las puertas, fue receptivo siempre con las proposiciones que le hicimos desde la ACC. Y un tema importante con el que se empezó a trabajar fue el tema de la UGPP, Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones. Una entidad complicada, más difícil que la DIAR. Y yo creo que todos los que nos están mirando tuvieron problemas, tuvieron requerimientos de la UGPP. Y nosotros desde la Asociación Colombiana de Camioneros presentamos una propuesta que fue bien aceptada por el gobierno. Bueno, fue que la UGPP tiene que tener en cuenta los costos, porque nos estaban cobrando en bruto. Claro, nosotros en bruto tenemos unos ingresos grandísimos. Sin tener en cuenta el funcionamiento total de lo que era el transporte de carga. Exacto. El 70% se va en costos, le queda uno un 30% de utilidad, pero la UGPP no tenía en cuenta los costos. Entonces nosotros dijimos, venga señores, sentémonos, las cosas no son así. Hay unos costos, téngalos en cuenta. Y sale una norma importantísima que no solamente benefició al camionero, sino que benefició a todo Colombia. Porque ahora uno cotiza su salud, su pensión, de acuerdo al ingreso neto, no en bruto. Entonces fue algo importantísimo que se hizo no solo a favor, vuelvo y digo, del camionero, sino de todo el país. De ahí para allá, las otras cinco normas ya fueron netamente para el sector camionero, donde aseguramos nuestro patrimonio, donde hemos hecho una política seria. Tenemos nuestro programa de desintegración, que es la más llamada chatarrización. Tenemos los cupos, tenemos un programa importantísimo para Colombia, no solamente para el sector, el programa de modernización. El que tenga un vehículo viejo y quiera reponerlo por un nuevo, tiene varios beneficios. Primero, la exoneración total del IVA y un incentivo económico que sale de nuestro fondo de chatarrización. ¿Por qué es importante? Porque estamos modernizando el parque automotor en Colombia. Somos el único país en América, desde Canadá hasta Argentina, que lo estamos haciendo. Hemos mejorado nuestra flota desde 2006 para acá, en un 30%, son muy pocos los vehículos viejos que quedan del 2000 hacia atrás. Eso es muy bueno, no solamente para los camioneros, sino para todos. En un porcentaje, Andrés, permítame, y qué bueno que nombras, en un porcentaje total del país, ¿cuál podría ser ese porcentaje de vehículos viejos que tiene ya hoy Colombia? Nosotros tenemos un parque automotor de 435 mil camiones, entre livianos y pesados. ¿Qué son livianos? Las turbos, camiones, doble troques, minimulas y tractomulas. De los 435 mil camiones, queda del modelo 2000 hacia atrás, escasamente un 35%. O sea, que es bajo, ¿no? Es muy bajo, en comparación con los otros países de América, vuelvo a decir, de Canadá, Argentina. Pero eso ha sido porque ha habido iniciativa del gremio y voluntad política del último gobierno. Pero yo quiero dejar una cosa claro, Paulo. Todos los procesos que funcionan para los camioneros, no funcionan con plata del gobierno. Nosotros somos el único sector que no le decimos al gobierno, necesitamos recursos o necesitamos presupuesto. No, nosotros funcionamos con nuestro dinero, con nuestra plata. Es más, la última ley que estuvimos tramitando hace 15 días en el Congreso de la República, donde hubo una muy buena acogida de todos los parlamentarios y que, bueno, pues, agradecerles a todos los que nos ayudaron, de acá de Nariño, los conservadores y del resto de parlamentarios nos estuvieron ayudando, porque siempre va a ser beneficioso lo que nosotros hacemos. Se nos está acabando el fondo de donde sale pa' todo. ¿El del combustible? No, nosotros tenemos... ¿O el general? El general. Nosotros tenemos un fondo que se constituyó del año 2005 al 2013 de los vehículos que entraron nuevos, que tuvieron que pagar una póliza. Alcanzamos a ahorrar 1.2 billones de pesos. Hoy en día solamente tenemos 200 mil millones. Si se acaba esa plata, no tendremos pa' chatarrizar ni pa' renovar. Entonces, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Señor gobierno, nosotros los camioneros queremos aportar. Y vamos a aportar por viaje, por manifiesto emitido, vamos a hacer un ahorro pa'l fondo. Esta plata se va a una fiducia del Banco Agrario, la cual ya está constituida. Ya. Porque la ley ya está. La ley ya está sancionada. ¿Eso les permitiría ahorrar en un año cuánto dinero? Aproximadamente. Aproximadamente 700 mil millones de pesos. Ah bueno, y vuelven sólidos nuevamente el fondo. Volvemos sólidos el fondo y le volvemos a dar, por decir a los vehículos livianos, que nunca ahorraron, nunca tuvieron la forma de chatarrizar, como las turbos, a que entren en el programa. O sea, es algo muy interesante que funciona todo con nuestra plata. Por eso nosotros le decimos a todos los que nos están mirando y le hacemos llegar este mensaje al gobierno nacional, que nosotros a diferencia del resto de sectores, vuelvo y digo, nosotros no necesitamos presupuesto. Nosotros lo estamos poniendo. ¿Qué queremos? Que nos respeten las normas. No es más, nosotros queremos que nos respeten las normas y que cualquier cosa que se vaya a tomar una decisión del gobierno nacional, se tenga en cuenta la agremiación para no tener choques. Ya, ustedes quieren participación, que se tenga en cuenta lo que ya avanzaron, la normatización, las leyes que tienen ustedes ya hoy en funcionamiento en el país, que son benéficas no solamente para ustedes, sino para otros sectores y que esté todo en completo diálogo. Es lo que ustedes buscan. Mire, si con Santos, el gobierno Santos que nos tiró tanto a nosotros, él se fue y nosotros quedamos, ¿sí? O sea, la pelea fue ganable, fue ganada por parte del gremio. O sea, es muy difícil que se pongan a pelear con el sector de carga, porque nosotros solamente con no prender el carro se paraliza el país. ¿Pero ustedes tienen buena disposición para entrar en ese diálogo? Todo el tiempo, todo el tiempo tenemos disposición para dialogar. Tuvimos disposición con Santos, pero Santos era una mamadera de gallo, nos sentaba 10, 12, 15 horas a dialogar y nunca se sacaba nada, hasta que el último, pues la única opción era protestar. Si tuvimos opción con Duque, que no hubo ni siquiera una inmovilización, claro, hicimos dos aquí en Nariño, ¿no? La primera fue para arreglar la vía en el norte, fue una inmovilización de 8 horas. La Panamericana. La Panamericana, 90 mil millones que no benefician al camionero, benefician a todos los usuarios de la carretera. Y también hicimos una protesta en el P.E.G. del Placer, que si ustedes acuerdan, sí, claro. Paolo, iban a incrementarlo en un 300% para todos los usuarios. Una protesta justa que nos benefició a todos. Pero una protesta, un paro camionero nacional no se hizo en estos cuatro años, porque hubo voluntad política. Nosotros proponemos, el gobierno se sienta y entre los dos construimos. Eso hacemos el llamado y la invitación a algún nuevo gobierno. Tenemos toda la disponibilidad y todo el conocimiento necesario para que el país no se paralice. Al contrario, funcione y que nosotros sigamos siendo, como siempre, los que llevamos a nuestros vehículos la esperanza y la economía a cada región del país. Oiga, pero es un buen mensaje, claro que es un buen mensaje estos últimos cuatro años. Andrés, le quiero finalizar con este último tema que realmente nos preocupa a todos y es muy delicado. Ese fondo de estabilización de los combustibles quedó en ceros. El país va a tener un incremento ya anunciado por el Ministerio de Hacienda, ya anunciado por este gobierno, que se va a hacer, digamos que gradual, pero que va a terminar con un techo bastante alto en el valor del galón de combustibles, tanto de gasolina como de ACPM. Ustedes, ¿cómo ven esa situación y qué pronostican, sobre todo qué diagnóstico tienen sobre eso? Mire, Pablo, es una situación y un tema muy complejo. Yo estoy seguro que el gobierno saliente de Duque no lo quiso incrementar el combustible por el tema coyuntural de elecciones, pero el que llegue, ya tenemos presidente nuevo, o sea, ya sabemos quién es el que tiene que afrontar esta situación. El presidente Gustavo Petro tiene, empezando que empezando, este problema. Nosotros, resulta que el precio de combustible nuestro es el mismo precio del Golfo de México. Ese precio está casi para toda América. Nuestro precio es el mismo del de Estados Unidos. ¿Que el galón está en cuánto hoy? En Estados Unidos en 19 mil pesos la gasolina y 17 mil pesos el diésel. ¿Y en el Golfo de México? Lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. Ah, igual. O sea, lo que varía es el transporte. Ya, sí. Según la USO, el gremio de los petroleros, en Colombia, para febrero del próximo año, el galón de diésel tiene que llegar a 12 mil pesos. Hoy, estando en Colombia, en 7 mil 800 para nuestra región. Para nuestra región. Ahorita hablamos de lo de nuestra región. Mire, Pablo, el problema que se viene es bien complejo. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente en la vida de todos los colombianos, a todos. Entonces, ¿qué es el reto del nuevo presidente? Buscar los recursos para que ese fondo de estabilización siga funcionando y se pueda seguir subsidiando el combustible. Eso, por un lado, por el tema del lado de región. Nosotros, como departamento de frontera, teníamos un precio preferencial. Dos subsidios. El de transporte y el de frontera. Resulta que el gobierno Duque, cuando empezó la pandemia, bajó el precio del combustible en todo el país. Pero cuando lo bajó. Y cuando lo incrementó, lo bajó, pero no lo bajó en Nariño. Y cuando lo incrementó, sí lo incrementó en todo Nariño. Tanto que el precio de nuestro galón de ACPM hoy en Nariño es el mismo precio del del Valle. Estamos con el mismo valor del galón del Valle del Cauca. Exacto. Que está ahorita en 7 mil 900. Casi 8 mil está en el Valle. Aquí está en 7 mil 900 pesos en algunas estaciones. Entonces, como nariñenses hemos perdido este beneficio, tristemente. Eso nos hace más incompetitivos. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Esperemos que el presidente Gustavo Petro arme un equipo capaz. Sí. Porque los retos que tiene que afrontar en todo y más que todo en la cadena del transporte. Porque no solamente hablar de transporte es hablar de camioneros. Hablar de transporte es hablar de industriales, generadores, empresas de transporte y camioneros. Hablar de puertos, hablar de carreteras, peajes, combustible. O sea, se le viene algo difícil. Bueno, esperemos ver cómo se avanza esto y sobre todo en el análisis de la situación de la economía y un sector tan importante como el del transporte de carga en el país. Andrés, qué gusto tenerlo acá. Venga, más seguido porque tenemos varios temas que hablar con usted durante todos estos meses alrededor de la construcción del nuevo gobierno y sobre todo esa situación con Ecuador. El tema de la vía Panamericana que ustedes también han jalonado tanto al lado de las autoridades. Ahí están ustedes peleando también porque haya una mejor infraestructura vial del sur occidente del país. Y temas que tienen que ver con la economía. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Pablo, agradecimientos de la Asociación Colombiana de Cameros. Siempre que nos invita aquí hemos de estar y qué bueno poder hablar para que la gente se entere. Nariño es un departamento netamente camionero. ¿Ciento por ciento? Ciento por ciento. De los 436 mil vehículos que hay en Colombia, hay 12 mil en Nariño. Imagínese esa ciudad tan inmensa. Andrés Charfolán, presidente del ACC en el departamento de Nariño, hoy nos acompaña como nuestro invitado del día. Ustedes compañeros con más información en el estudio. Ustedes compañeros con más información en el estudio.